El gran poder de pastor El gran poder de pastor Que despierta en la tierra Poder, poder El gran poder Poder, poder Nunca cesará Poder, poder El gran poder Poder, poder Poder del pastor El gran poder incesante El gran poder del pastor El gran poder sin inmigración Que despierta en la tierra Poder, poder El gran poder El gran poder Poder, poder El del pastor Poder, poder El gran poder Poder, poder Que el Padre ha dado Que el Padre ha dado Poder, poder El gran poder Poder, poder El del pastor Poder, poder Poder, poder El gran poder Poder, poder Que el Padre ha dado 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 Poder, poder Poder, poder Poder Poder